¡Suscríbete! Empezamos la de Chris, así que, bueno, pues hoy vamos a continuar, nos quedemos aquí en este puente, que tiene esto toda la pinta de ser una cacho de emboscada que no veas. Bueno, pues ya lo habéis oído, la prioridad el herido, ¿vale? Así que vamos a ir a ayudarle, y mientras voy a echar un vistazo rápido por aquí, por si hubiera algo para coger, que tiene pinta de que no. Bueno, ya sabemos que Chris son manitas con el rifle del francotirador, así que imagino que nos cubrirá en su posición. Quizá aquí deberamos utilizar mejor el fusil de asalto. Eso es. Ya lo que pasa. Genial, genial. Genial. No me ha dado tiempo ni a leer el mensaje, chicos. Os lo juro, ¿eh? Tela. No me ha dado tiempo ni a leer el mensaje. Venga, 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 venga. Capitán. Aquí. A ver. No veo nada, macho. Vale, por ahí, por ahí. Venga, venga, venga. Gatea, gatea. Fin, el novato. Capitán. Sigue con nosotros. Le daré los primeros auxilios. Vale. Habrá que cubrirlo, imagino, ¿no? Un viejo tanque T-42 avanzo. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Nos están lanzando toda su artillería. Venga, cuidado. Capitán. A ese no le vamos a quitar ahí, en cuanto podamos. A ver. No. Nos está cubriendo... Peace. Vale. Necesitaré artillería más pesada. ¿Verdad? Capitán. Si atreves al canque fuera de su posición. Te encargaré de ese camión. Uff. Vale. Necesitamos que nos quiten el camión del medio. Vale. Vamos a pasar prácticamente. Ahí va. Prápidamente. Bien. Unición de pistola. A ver. Anda. Si hay aquí un amigo nuestro. Venga. Perfecto. Anda. Si tengo aquí a tu sumberloce. A ver. No te muevas, eh. Hay un camión cisterna tras el tanque. Dispararé. Es que te meten pepinazos por todos lados. A ver. Se está volviendo la mira. Parece que no viene a por mí. Venga. Me voy a salvar por los pelos. Tenía un spray por aquí, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora dos amigos. Hemos empezado hoy el capítulo que me están dando caña, pero por todos lados. Estos sinvergüenzas. Venga. Corre. Eso es. También hay un francotirador de ellos ahí. Vale. El tanque ha ido a hacer puñetas, ¿no? Ahora lo que me preocupa es el francotirador. Que me está fundiendo, el condenado. ¿Dónde estás? El francotirador es el que me interesa. Ahí. Vale. Ha caído. Puñetero francotirador, tío. Venga. Misión. Recarguemos. Uf. Me pasó el capítulo de hoy que me están dando por todos lados, ¿eh? Lo hacemos. Vale. Tenemos una escalera aquí. Así que los francotiradores siempre son los peores, macho. Sobre todo si te tienen ganado el terreno. Como estén ellos colocados. Si tú no... Venga. Arriba. Me dirijo al nivel superior del puente. Reuníos conmigo arriba. Venga. A ver. Nivel superior del puente. Por aquí lo bueno es que no hay enemigos. Por lo menos... No, no parece. Sí, allí hay uno. Mira. Desde ahí a lo mejor le puedo dar. Vale. Por allí va Pierce. Ese no lo hemos quitado. Arriba. A ver qué tenemos por aquí. Cuidado el tren. A ver si por aquí hay cositas. Porque imagino que tendremos que ir en la otra dirección. A ver. Y no puedo hacer nada. ¿Esto se puede apartar? Sí. ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Ah. Anda, deja el... Pues no lo sabía, macho. Parece que si deja pulsar el botón círculo, te pones en la cámara del otro... Aunque no lo controlas, ves lo que está viendo el compañero. Ah, pues no, sabía esto. Ni hablar, ahora no. Me está diciendo que vaya. Jazo. Pues mira, esto lo acabo de descubrir, eh. Vale. A ver. Vale, espérate un momento, Pierce. Ya está. Es que el sistema de cobertura de este juego es... Bastante puñetero, tío. Venga. Imagino que tenemos que seguir por ahí. Despeja el camino. Bueno, pues yo voy a ir por donde ha venido Pierce. ¿Por qué? Porque él se ha dejado la mitad de cosas por coger aquí. Efectivamente. En la IA se puede confiar... Bueno, en cierta parte. Mira. Misión. Vale, apunto la vida yo. A ver. ¿Me están disparando? Está apuntando a alguien Pierce. ¿A quién apuntas? Aquí no hay nadie, ¿no? ¿Me están disparando a mí o está disparando él? No, nos están disparando. Lo que no sé de dónde. A ver. ¿Quién me está disparando aquí? Bueno. Vamos a subir porque aquí no hacemos nada. Sí, porque no hay enemigos. O sea que... Alguno que estará escondido desde el otro lado. Bueno. Venga, vamos a avanzar. Despacio. Subiendo por aquí. Tengo bastante munición de pistola. ¿Quién? Sí, 73. Vamos a tirar un poquito de pistola. ¿Qué pasa? ¿Que no puedes bajar? Joder, qué inútil eres, Chris. Anda, que no puedes bajar ahí. No hace falta que te tires y solamente bajar. A ver... Por ahí no puedo pasar. ¿Qué demonios? Por ahí tampoco. Vale. Me está indicando que vaya para atrás. Vamos a amarrar, ¿no? Ah, claro. Ahora que está conmigo tenemos que tirar al contenedor. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Venga. Pues... Detallazo ese que... De dejar pulsado el botón círculo. Mira, ¿veis? Y nos fijamos dónde está el campañero. Bueno, bueno, sabemos. Nunca es tarde para aprender algo nuevo. Un poco. Vale. Ahora es cuando vienen nuestros tiempos miembros, ¿no? Están llegando refuerzos de enemigos. Fin, te necesito aquí. Una vagoneta, tío. Estoy con un bravo que no puede andar. Síganse en mí por ahora. Muy bien. Bueno. En mi equipo no dejamos a nadie atrás. Exacto. Mantendremos las posiciones. Tráelo a rastras si es preciso mover el culo y venir aquí. Sí, señor. Voy para allá. Vale. Tenemos que asegurar el culo y hasta que vuelva a fin. Otros han retirado un puñetero listos. Venga, dispara. Bueno, también no veo un margen del cielo. Para que hay vistas y todo, ¿eh? Ya voy para que hay vistas. A ver. Tengo por aquí... Sí. Tengo ocho granos de luz. Vale. Eso es. Tortigos. Ejecución. Mucho ojo con los francotirabones, ¿eh? Que son unos canonazos. Vale. ¿Dónde vas tú? Le estoy disparando, tío. Los tíos. Como si no sintiera nada. El colega. Eso es. Se me queda corta aquí la pistola, ¿eh? Venga. Vuelan los pepinazos. Vuelan los pepinazos por ahí. Vamos a utilizar el fusil de asalto, que yo creo que es mi mejor opción ahora mismo. Vale. Mira, ahí otro. El del... El... 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 Lo... El... El... Tiene mucho sentido. Hemos... Me estás apuntando a el mito? Quedo sin munición, tío. Vamos, por aquí. Tiramos sin munición. Tira la escopeta. No le vendría un poquito más... Un poquito más de potencia a la escopeta, no le vendría mal, eh. A ver, muévete, muévete. Me ha enchufado, tío. Genial, ¿dónde estoy? Me he enrollado aquí y me van a enchufar. Por los pelos. Me he escapado por los pelos. Joder, macho. Hay que salir un huevo, tío. No te muevas de ahí. No te muevas de ahí. Eso es. No te muevas de acá. No te muevas de ahí. Pero es que me ha disparado. Es que hay otro por el otro lado, tío. Perfecto. Sin munición, otra vez. en la escopeta una puñetera mierda venga, salta vamos a ir de aquí porque nos están crujiendo pero malamente como vuelan los pepilazos vamos, cóbreme condenado a ver que tengo por ahí una hierba nada más, aguantemos dejar que se acerque todo lo posible antes de volar las cargas fin, lo dejo en tus manos recibido recarga, recarga también esto ser y virgen seguridad nacional ser y virgen estuviste en raccoon city ¿cómo sabes eso? claire espera ¿eres chris? mi hermana me habló mucho de ti chris es un insurgente muy buscado sí, es un mercenario pero ahora está bajo la protección del gobierno no es una amenaza para la bsa a menos que alguien me pague ¿qué acabas de decir? ¿qué? nada central equipo alfa los refuerzos no pueden aterrizar a causa de la artillería antiaérea elimírenla equipo alfa, recibido ¿qué? registramos un objetivo grande en el radar se dirige hacia ti ahora tienes que ponerte a cubierto genial otra vez la mala bestia esta por aquí vamos a registrar el escenario buscar locuras munición lo que sea caña por aquí ¿qué podemos coger? si es que hay algo claro mira, cajas una plantita roja la verde no está mal la verde no está mal la verde no está mal le echaremos una mano hey ni hablar tenéis que ir a un lugar seguro no no te preocupes por mí a ver, a ver, a ver muévete, muévete la virgen esto no tiene munición son los escopetas nada más a ver el puñetero ya vó muévete perfecto, venga rompe ahí que salga munición como sea ¿dónde está disparando? ah, que ahí hay otro de una acá hay no, otro no otro, dos nada más que tenemos reportes aquí vale dejemos al grandullón vamos a eliminar estoy colocando cargas en las baterías antiaéreas me llevará un rato dame unos minutos vale ya tenemos va a curar es que no sé si gastar las tres juntas vamos a aguantar el momento vamos a intentar aguantar un poco y vamos a tirar con el fusil por supuesto venga venga vamos a esperar que ponga este las cargas ¿qué pasa? ¿que sigue cayendo ya vos por aquí? déjame pasar vale mira, por él de ti pasó vamos a por el bicho a ver si por aquí hay algo interesante cargas colocadas atrás todos atrás todo el mundo dos uno perfecto cuidado aquí vuelan los coches me dirijo al siguiente objetivo a ver si puedo subir que me había dejado cosas ahí por coger no sé si habrá algún yabo aquí yo creo que ya no debería haber ninguno por ahí no por aquí a ver por aquí era ¿eh? ¿dónde vas tú? si me cuenta a ver remata de Chris eso déjame algo de munición de pistola siempre lo que menos vale esto lo quiero la ganancia de adora no hay nada más ¿no? vale pues mira vamos a hacer vale y esto almacenamos y nos echamos dos de momento de momento a ver puedo puedo bajar por aquí vamos a hacer una barbaridad no vamos al siguiente punto que hay que poner cargas para demoler el resto de cosas mira cajas bien punto de habilidad bien bajamos vale 18 metros por aquí hasta ahí la maravestia esa a ver eso es ya uff cuidado cuidado a ver pasa pasa puñetero ahora bien 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 sigamos otra planta verde eso está muy bien por ahí no puedo pasar por arriba venga este es otro de los puntos que van a meter cargas en las baterías antiaéreas me llevará un rato dame unos minutos vale solo necesito un poco más a ver esto está despejado ¿no? eh bien 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 a ver está papagoso aquí venga ahí me ha gustado chavalín me quedé sin munición tranquilos tranquilos hay la voz ahí también voy 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 estoy seco de munición vale déjeme echarle una mano a ver a ver venga hombre otra vez otra vez sin munición no necesito que me eches una mano necesito que pongas las puñas en las cargas a ver bueno lo tengo que llevar de aquí porque si no este va a estar dando por culo otra tarde a ver yo tengo munición tío nada más que existe y paro de pistola tío porque están estos golfos aquí eso es tal vez tanto ponen las cargas coño bueno una batería venga ya estamos todos nos escapó en el 2 de corazón si la vida alfa preparaos para empujar el pintamona es este hay que ir disparando donde vas tu déjame munición guapa hombre que necesito vamos a bajar vamos a ir a ponerle otra carga a ver no se que hacer es cierto que bajes tío baja eso es en munición venga vamos a ver aquí los golfos que hay venga pon ahí caca cubre tu ahí a ver no veo ni un pijo mucha gentuza por aquí les tiro una granada mira eso es toma contra la pared ejecución ¿dónde vas? tú sin vergüenza vale a ver venga avanza a ver aquí Dios ¿qué ha pasado tío? ¿qué ha pasado? el bicho de la nada tío relaja Chris ya estamos tranquilos a ver allí 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 cajas cajas con munición una granada de luz esto no viene bien venga no me quiero dejar nada de lo que hemos ido pasando mira punto de habilidad punto de habilidad y más punto de habilidad todo esto es para comprar un bien habilidad de nuevo ya sabéis como va a ver ya bo vale aquí hay salida por aquí vale es mejor ejecutarlos así disparar en lo justo para dejarles en posición para ejecutarles venga vale no he dejado nada por ahí bueno luego revisamos cuando se despeje esto un poquito que hay mucha mafia aquí vale genial que puñetazo lo metió a este a ver si puedo coger la torreta este me quito al gigantón del medio si 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 a ver joder joder me ha tirado el coche encima y me ha aplastado directamente la mala bestia esta venga casi mejor a los bichos de momento ignorarlos hasta que explotemos todas las baterías vale ahí está la otra batería no a ver si llego a darle eso es vamos por aquí por aquí por aquí por aquí ahí no me debería ver oye si le tiro una granada ahora que lo digo de luz un polo ciego no puede disparar a ver estoy colocando cargas en las baterías al día vale vale mira la mala bestia esta si pero ahora no voy a poder subir no me da tiempo si vamos a intentarlo vale 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 hay gente hay gente por todos los lados aquí a ver a ver si le puedo extraer gigantón este es que hay francotiradores tío me están cogiendo no importa y encima es que no sé por dónde vienen los disparos creo que hay uno ahí arriba del todo a ver sí efectivamente a ver puedo entrar por aquí no no yo tengo que dar toda la vuelta no he entrado por el otro lado a ver si me lo puedo quitar aquí tengo tiro bien eso es mira a ver no me da tiempo a llegar estamos lejos venga vamos a ver si llego bueno ya se ha levantado bueno me lo puedo traer para acá eso es mira estoy diciendo cajas seguramente voy a hacer puñetas ¿Qué pasa? Todos los militares me parecéis iguales. Lo siento. ¿Quién se cree que es? ¡Olvídalo! Buen viaje. Capitán, ¿cómo hemos podido dejarlo marchar? ¿Cuántos hombres hemos perdido por mercenarios como él? Él no es el problema. Debemos concentrarnos en la misión. Luchar contra el bioterrorismo. Sé por qué estamos aquí, novato. Muy bien. Vamos a revisar el equipo. Me siga el ayuntamiento. A ver, cuchillo. Tres disparos del rifle. Vale, dispersaos. Registrad la zona de arriba a abajo. Me han quedado como en un capullo o algo así. A ver. Efectivamente. A ver, aquí por aquí. Mira. Aquí. Detecto una señal al otro lado de esta puerta. Pierce, Finn, conmigo. El resto seguid con la búsqueda aquí. Central. Nosotros tres nos separaremos del equipo. Nos vamos al edificio. Vale, aquí no hay munición ni nada para coger, ¿no? Esto parece el vestíbulo de una mansión, aquí sí, ¿eh? El ayuntamiento este. Nos recuerda, ¿verdad? Vale. Ahí nada. Por aquí. Recibido. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Anda! ¿Qué te cubres? ¡Cúbrete esto! ¡Pum! Era ida esa, ¿verdad? Ahora vamos a echar cuentas con ella. A ver, mira. ¡Qué bien! Siempre la escopeta. Recarga. Nada, esto no tenemos nada. Seguimos. Ahora sí. Vamos a seguir con la pistola. Tenemos 73. Por aquí. A ver, punto de control. Hay nada. Hay que bajar. Genial. Pues no tengo mucha presión, que digamos. Ya están malas bestias. La pistolita no lo va a tener, claro. No sé si tengo granadas. No, de luz. Pero no sé si les hace algo. A ver. Ah, sí. Sí, les hace, sí. Pues sí les hace, sí. Toma. Vale. Qué diferencia de los cazos que meto yo a los que mete él, ¿eh? Vale. Primero hay que romperles esa especie de coraza que lleva. Y una vez que ya está la coraza, bueno, cazada, cuidado que viene corriendo la mala bestia esta. Otro que eclosiona también. Genial. Vamos a coger munición. Voy a cambiar la escopeta, a ver si la escopeta. Pero tengo que darle de cerca, ¿eh? Si no, no le hace mal. Esto es una mala bestia. Esto hay que meterle aquí 100.000 tiros. Y no es que ande muy bien de munición, ¿eh? Eso, eso. Mataos entre vosotros. Mataos. Venga. A ver, corre, Chris, que te enchufa otra. Eso. Hace falta más potencia de fuego aquí, ¿eh? Uf, investigando su munición. A ver. Tomar otra. Eso es. Una tiene que estar muy tocada. Una ha caído, ¿vale? Vale, vale, vale. Esa es. La espalda es un punto débil. Vale, vale, ya. Pues ya lo hemos averiguado. Mira, por lo menos dan bastantes puntitos de habilidad. Bueno, pues ya sabéis. La espalda es un punto débil, ¿eh? No me gustaría tirarles tiros. Pero parece que por la espalda son más vulnerables. Mira, ahí viene otra mala bestia de estas. Vamos a utilizar el mismo patrón. Tiro un arma de luz. Se queda apuntado. Para romperle. Bien hecho, bien hecho ahí. Bien esquivado. A ver. Que duran un montón. No le he quitado bien. Vale. No le... Antes, por lo que sea, no le he quitado bien. Eso es. Ese es tu punto débil. Venga. Vamos. Que yo le distraigo y tú le atacas por la espalda. Tengo sin munición. Increíble. Eso es. Venga. Perfecto. Ok. Joder. Lo que duran los bichos estos. Vale. Aguantemos. Me sigo. Me sigo. No bajéis la guardia. ¿No hay plantita roja? No. Yo creo que aquí no hay nada más. Venga. Abre. A ver si sale aquí alguna plantita roja. No vendría nada mal. Nada. No hay plantas rojas. Bueno. Por lo menos la munición de la escopeta viene bien. Vale. Aquí no hay nada más. Sí. Se han ganado por las paredes. Pero bueno. Eso dentro que cabe es relativamente normal aquí. En este juego. ¿Yabu? Sí. Vale. A estos voy a utilizar pistola. Que tengo la guardia bastante. Adelante. Venga. Ataca. Con el francotillador. A ver si le han pegado un trallazo. Al lobato. A ver. Vale. Venga. Pasa ahora. ¿Dónde está? Estaba aquí, ¿no? Hace un momento. Ah, pájaro. Te habéis escondido. Venga. A ver. Remátale. Cris. Eso. Vale. Venga. Planta roja. Genial. La estaba esperando. Oye. Esperaste que te dañe alguno. No. Cero. Vale. 89. Por aquí no queda nada más, ¿no? Vale. Todo registrado. Bien. Vámonos. Vámonos. Estoy en ello. Capitán. Capitán. Virus C. Así es como lo llaman las guerrillas. Me alegro de que ya esté aquí la caballería. ¿Quién eres? Trabajo aquí. Me llamo Ada Wong. Soy su reina. Virus C. Eso estará creando esos, chavo. Sí. Les he oído decir algo sobre eso. ¿Qué más has oído? ¿Y si primero bajáis las guerrillas? Danos un buen motivo. Neumbrella. ¿Neumbrella? La organización que apoya a las guerrillas. Al menos así es como creo que se autodenominan. Así que el virus C es cosa de ellos. Eso es lo que sé. Gracias. Apreciamos tu colaboración. Fin. Encárgate de protegerla. Sí, señor. No le quites ojo. Hecho. Hemos encontrado a alguien del personal. Volvemos al vestido. Venga. Vamos. Os enseñaré un atajo de vuelta. A ver. Esto está mirado. Un atajo, ¿no? Mira. Vale, hierba verde. Tengo tierra. Nada más. No hay nada más por aquí, ¿no? Punta la orilla. A ver. Aquí no hay nada, ¿no? Subida a la siguiente planta. El vestíbulo parece peligroso. No me digas. Vale, comisión. Tengo ganas de luz. Pues me los tengo que traer. Hay una salida en la siguiente planta. Bien. Así van viniendo. Eso es. Acercaos. Acercaos. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Entrémonos, ¿eh? A ver. Yo ganaré. Venga, a ver si. Y eso es. Bien. Bien. Vale. Tiene alguna arma de luz. Justo para tirarla. Ahí. A ver. A ver. Yo creo que ya están casi todos... Aquí no entrará, ¿no? Vamos a ver si ya está. Aún no ha caído. Vale. Disparales, hombre. Ahí. Están muy tocados, ¿eh? Van a caer. No tengo... No. Tengo que seguir con esto. Como pueda. Mira, ahora. Están todos en la escalera y con el puto. Métete ahí. Uh. Me he quedado sin munición. ¿Qué tengo? 30 disparos de pistola. Bueno, menos. Menos en nada. Ahí. Bien. Hay una mala bestia aquí. Venga, eso. Pegaos entre vosotros. No puede entrar, ¿no? Sí, sí, sí entra. Cuidado. Vamos a cambiar la escopeta. Cuerpo a cuerpo. Eso es. Hace más tiempo. Joder. Se lo he intentado hacer ahí. Nada. Venga, otro que ha caído. No me quedan sin munición. A esto... A esto me lo limpio a todos. Vamos. ¿Más balas bestias ahí? Sí. Venga, otro. Tengo disparos de escopeta. Cuidado. Solo queda uno. Genial. Es que tengo... Un disparo de pistola. Adelante. Atácale. Voy a intentar darle palos por la espalda. Atácale. Ahora no. Vamos. Uf. Me equivoco de botón siempre, ¿eh? Venga. Túmbalo. Túmbalo. Toma. Venga. Por aquí no habrá munición, claro. Que sea una triste... Carga de cartuchos de pistola. Mira, por aquí. A ver. Vale, ahí está el... Medallón. No sé, con el cuchillo. Dejaré a darle. A ver. Sí. Ah, tengo cuchillo, ¿verdad? Pues vamos a cortarle con el cuchillo al colega. Voy a dar su munición, pero a este lo voy a tumbar, porque su punto de habilidad me viene muy bien. Ahora, cuchillazos. Fuera. Bueno. No hemos gastado toda la munición, pero tengo punto de habilidad para mejorar las habilidades. Que eso me viene muy bien. Antes de entrar ahí, vamos a ver... Si por aquí ahí no hay nada. Me ha costado, ¿eh? Me han matado un par de veces. Bueno, vosotros no lo notaréis, porque luego editaré para las muertes innecesarias, pero... Me ha costado un par de veces, ¿eh? Venga. Entremos. Vale, punto de control. Sí, porque no tenemos munición, entre otras cosas. Procure el interferido. Bueno. ¿Malas, malas bestias? No, eso es otra cosa. ¿Qué demonios? Adelante. No podemos avanzar hasta que nos expliquemos. Avanzar como una especie de alijones, ¿no? Se me quedó sin munición, tío. Se va. Vale. Por lo menos. A ver si por aquí hay munición. Este bicho se le puede dar de palos. Toma. Ah, pues sí, mira. Mierda. Ah, pues sí, se lo puedo rematar y todo. A ver, a ver, ¿qué está haciendo? ¿Está bailando para todos los lados? Para, que tú tienes munición, yo no. Venga. Me ha cambiado el botón, el candelar. Ahora, ya ha caído. Matando a bichos... Bueno, matando a los bichos a palos, porque no tengo munición, ¿eh? Estamos locos. Vamos. Toma. Súper combo. ¿Estás listo? Pues esto es casi mejor Matarlos a panos Venga, por mi carga A ver ¿Y esto dónde me lleva? Esto me lleva A un almacén, pero No quiero avanzar, voy a dejarlo aquí Porque si no se nos va el capítulo 2 Voy a pausar un momentito, y lo vamos a dejar aquí Yo voy a seguir grabando, entonces no hay problema Seguiremos en este punto el próximo día Bueno, vamos a dejar que vayan ellos primero, no hay problema Como siempre digo amigos Gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos Ya sabéis El próximo día, nuevo capítulo de Resident Evil 6 La campaña de Chris Y estamos pelados de munición Un saludo, cuidad mucho